Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Saludo cordial para todos ustedes que nos ven en este espacio llamado La Biblia a Palabra Viva. Les habla el heraldo del Evangelio del Padre Raúl Rojas de aquí desde la parroquia San José. Estamos viviendo el tiempo de Pascua. En este tiempo de Pascua es un tiempo de paso entre la vida y la muerte, y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros cuando fallecemos vivimos ya nuestra Pascua, es decir, pasamos de la vida a la muerte, y después de la muerte a la resurrección cuando sea el momento oportuno. Entonces el día de hoy queremos hablar de este acontecimiento, de cómo reúnen cada uno de los evangelistas todos los elementos de la Sagrada Escritura, de los anuncios, desde el Antiguo Testamento, y cómo lo ven, y la manera de relatarlo. Por ejemplo, la pasión de Jesús duró pocas horas, pero sobre ella se escribe hasta el detalle más mínimo, mientras muchas cosas de la vida de Jesús quedan en el silencio o en muy pocas líneas. Eso es lo que se hace, lo hacen cada uno de los evangelistas. Cada evangelista tuvo una perspectiva. Por ejemplo, Marcos habla del querigma, del anuncio, proclama la pasión como una realización del designo de Dios Padre, es decir, Jesús cumple la voluntad del Padre porque Él es el Hijo de Dios, por eso cumple esa voluntad. Aquí un testigo narra, no temes acudirnos, hace resaltar la paradoja, la cruz es un escándalo, pero ahí se revela el Hijo de Dios, la pasión pide un acto de fe, de creer, de buscar. Entonces tenemos al evangelista Marcos que nos va a relatar en esos 15 capítulos, 16 capítulos, toda la historia de la salvación a partir de los relatos desde el Antiguo Testamento con cada uno de los profetas, pero Él se detiene en la pasión para hablarnos a nosotros de la resurrección de una manera más sencilla y más concreta. En un encuentro anterior hablábamos del Evangelio de Marcos que tenía el anuncio querigmático, directo, que lo hace desde la historia como de un testigo que nos refiere toda una historia, en el que nos relata toda la historia, es como nuestro, digamos, confidente que nos está contando a nosotros toda la historia desde el Evangelio. Entonces hay un relator dentro del Evangelio de Marcos que nos está contando como confidente una historia especial para nosotros. Ahora hablamos del evangelista San Mateo. El relato de Mateo es un relato más eclesial, es decir, a toda una comunidad. Es una narración que se hace a una asamblea de los creyentes que están con él y el estilo de Mateo es un estilo más claro, más pulido, es un hombre más esquemático, le gusta mucho imponer momentos litúrgicos especiales y relee todas las cosas, la Sagrada Escritura desde la visión de Jesús, es decir, desde la visión óptica de Jesús, es el relé de toda la Sagrada Escritura. Es lo que hace Mateos. Jesús como hombre que quiere manejar a toda la comunidad, le quiere dar toda la información a esa comunidad y él busca que ninguno de la comunidad se pueda herdar, sino que se reúnan. Al contrario, los que están fuera, que vengan de lejos a reunirse, a formar esa comunidad eclesial en la que Jesús es el que, a la visión de Jesús, se releen todos los textos desde el Antiguo Testamento y lo pone por escrito de una manera más esquemática y se le da todo el sentido litúrgico para que se haga vivencial en medio de la comunidad. Ese es el relato que nos hace Mateo. Por eso la diferencia con Marcos. Es el querigma, una sola persona relatando, contando. Aquí es Mateo contándole a toda la comunidad y descubriendo desde la visión de Jesús cómo se cumple en él toda la historia de la salvación. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos.